Bueno, yo creo que estoy pensando en 2019, 2018, este tema de esta lamentable tragedia en el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, ese desprendimiento del panel, que ha causado por lo menos la muerte de nueve personas, pues me hace pensar en figuras mediáticas que fueron muy confrontativas con el entonces gobierno de Danilo Medina, que tenían mucha presencia, que hacían muchas denuncias y que luego del triunfo del PRM en 2020 brillaron por su ausencia. Algunos, bueno, algunos no, numerosos, nombrados en el gobierno, otros que se retiraron, pero tienen una característica en común y es que en estos días han vuelto a hablar, han vuelto a hablar pero de forma, yo diría que descarada. Con esta tragedia, pues se van a un, al tema, ¿no?, del error por diseño que tiene la estructura del túnel de la 27. ¿Podrá ser cierto? Yo no soy experto en ingeniería. Ahora bien, uno conoce un poco de comunicación y creo que también conocemos un poquito de comunicación política y obviamente estos comunicadores no son independientes. ¿Qué usted cree, Mario Herrera? Mira, a mí, yo encuentro muy sospechoso la línea editorial que llevan en conjunto los medios de comunicación de la República Dominicana. Porque en lugar de obedecer, ciertamente, que tú puedes decir, bueno, si te dan esa información, esa noticia, de esa manera, pero te siguen dando las otras, tú puedes inferir. No, simplemente están comunicando. Sin embargo, sin embargo, el común denominador que yo he visto en diferentes medios, les voy a decir, en Núria Digital, en el Nuevo Diario, inclusive en algunos comunicadores conocidos que son muy cercanos al gobierno, te están llevando a la siguiente, o sea, encima de la tragedia, del acontecimiento. Hay una narrativa instalada. Claro. Para desviar la mirada al 99, a la construcción de la obra del túnel. Si yo leo los titulares, aquí dice, por ejemplo, en N Digital, Cody advirtió en 1999 de tumbar el muro en paso a desnivel de la 27 con Gómez. Si te leo, eso es el de Núria, diario libre. El paso a desnivel de la 27 de febrero, que colapsó, tuvo una primera fisura en el 99. Pero voy a seguir. Vamos a leer a Sergio Carlos. Oye lo que puso Sergio Carlos. Perdón, vamos primero con Osiris de León. Osiris de León. Para ilustración de chismosos que quisieron acabarme por mis declaraciones sobre causas del colapso de ayer del paramento noroeste, del paso a desnivel de la 27 de febrero con Gómez, y mención que hice el fallo del 99, comparto mis declaraciones en el 99. Eso haciendo alusión a que en periódico recogieron que él recomendaba una corrección en ese sentido, en el 99. Y finalmente voy con Sergio Carlos. ¿Qué él dice aquí? Sergio Carlos en Twitter, ¿no? Mira qué curioso. Eso lo sugirieron en el gobierno del León y se lo pasaron por el trasero. Aquí yo detecto una línea narrativa entre algunos medios de comunicación masiva, algunos comunicadores, ¿verdad? Que coincidencialmente están en el presupuesto nacional con publicidad exclusiva, muy buena. Lo debatimos en varios capítulos ayer. Que están dejando de lado, extrañamente, la noticia. Porque si tú me dices a mí que es un simple comunicador o un opinólogo, pero un medio de comunicación, donde hay una noticia que pasó el sábado, que el sábado colapsó el muro de una obra del túnel, que el sábado fallecieron personas aplastadas. No, eso no es relevante. Lo relevante es hablar de que esa obra se advirtió en el 99 que podía tener problemas. Esa es la narrativa que están llevando. Para exculpar a las autoridades actuales de lo que pasó. Porque tenemos unas autoridades que están ahí, ¿verdad? Que se supone que debieron dar respuesta, pero la narrativa de los medios de comunicación es que debíamos la mirada al 99. Y yo, para edificar un poco más a los que están opinando y hablando de todo eso, llevando al 99, les voy a compartir a ustedes, les voy a compartir a ustedes, el texto del artículo 2270, ¿verdad? Del Código Civil. ¿Verdad? Cito. Modificado por la ley 585 del 24 de octubre de 1941. Gafeta Oficial 5661. Cito. Sigo leyendo. Después de los cinco años, el arquitecto y contratistas que quedan libres de la garantía de las obras mayores que hayan hecho o dirigido. Repito. Después de los cinco años, el arquitecto y contratistas quedan libres de la garantía de las obras mayores que hayan hecho o dirigido. Cinco años. Y esa obra tiene 24, 25. O sea, que el Código Civil recoge que después que un arquitecto, una persona, construye una obra mayor, y esa obra está funcionando bien, y pasa los cinco años funcionando bien, en lo adelante, lo pertinente es el mantenimiento para que siga funcionando bien. Cualquier falla, luego de los cinco años, una obra mayor, cualquier falla, porque pasa un fenómeno natural que es imprevisible, como mucha lluvia, por el tema de los fenómenos naturales y tal, usted tiene que prevenirla como gobernante, como autoridad. Usted tiene una unidad para eso, usted tiene un ministerio para eso, con una unidad de supervisión y mantenimiento para eso, y las autoridades de turno, la que fuere, porque si esto hubiese pasado en el gobierno anterior, fuera la misma clínica, si pasa, pero ese muro no se había caído, y aquí pasaron ciclones y tormentas, y por ese túnel ha caído agua que hasta lo han cerrado, porque se ha inundado de agua. O sea, que la gran diferencia de antes y de ahora es evidente que es una falta de mantenimiento, una falta preventiva, no una falla estructural del diseño. Eso no es verdad. Y están implantando esa narrativa para excusar, para exculpar exclusivamente las autoridades actuales. ¿Tú me entiendes? Entonces, no me digas tú a mí que cuando, si aquí sabemos República Dominicana, que es un país tropical, que pasan fenómenos naturales, que llueve, que vienen tormentas tropicales cada rato, y muchísima agua, y es más, aquí tuvimos un evento en el 2022 para esta misma fecha, catastrófico, que murieron gente, se perdió mucha cosa. Y lo que se evidencia es que la República Dominicana no tiene la cultura preventiva. No tenemos una cultura preventiva. Aquí. ¿Cuándo se reunió la comisión? Después del desastre. ¿Cuándo sale el decreto del presidente? De que no es laborable después del desastre. La cosa pasa el sábado, el decreto sale para que no es laborable el domingo. Y mira si todas las medidas son a la carrera y a lo loco. Declaran, por un lado el gobierno, dice el presidente, que no hay docencia el lunes y el martes. Pero automáticamente sale el menudo y dice, espérense, para los centros públicos, los privados sí hay docencia. O sea, que ni para eso tienen la capacidad de unificar un discurso y confunden a la gente. Y para colmo, ni siquiera analizan. Porque yo te voy a decir algo. Usted suspende la docencia lunes y martes. Ajá. ¿Y cómo hace una madre soltera la familia ahora dentro de estas vicisitudes que tienen que trabajar? Porque si usted suspende la docencia y suspende la labor, bueno, se quedan en su casa todo el mundo. Pero ¿cómo tú agarras y te quedas con los... Dejas a tu muchacho en la casa con este desorden que hay con esta agua y te vas para el trabajo? ¿No sé si tú me entiendes? O sea, es que no analizan las medidas que van a tomar. Y no hay prevención. No responde a un análisis preventivo. No responde a una planificación. Y la irresponsabilidad que tienen ahí estos medios que están en el presupuesto nacional cobrando publicidad. La irresponsabilidad de esta gente de Sergio Carlos que en lugar de cuestionar coño, donde estaban las autoridades que se denunció eso. Que él es de las redes sociales. A él no le llegó esos posts donde estaban denunciando que esa padre estaba en desperfecto. Que se le pudo prevenir esto con un mantenimiento. A él no le llegó. Yo se lo mandé el video para que lo vea. De ese transeúnte que grabó el muro con el agua que parece una cascada cayéndose en el momentum. Coño, dime lo que tú quieras del pasado que la construcción dime que hubo tú puedes decir que hubo corrupción que se sometan felicidades. Ahora, ahora en este momento, ahora el sábado estaba lloviendo, el muro estaba, había sido denunciado que se podía caer, la gente pasó por ahí, grabó que se está cayendo y las autoridades no hicieron nada. Nada hicieron. Y ahora venían los medios de comunicación, coño, a implantar una narrativa de que eso, que la construcción, de Andino, coño, el ministro de Obras Públicas ahora, de Andino tenía que venir a cerrar el puente para que la gente no pasara por ahí y le cayera por arriba el muro. De Andino. Leónel tenía que dar la orden de prevención, de que se reuniera la comisión para prevenir esto que ya había pasado en el 2022. Coño, vamos a ser más serio, vamos a ser más serio. Mira, tú sabes que a mí me llamó la atención algo en una entrevista que le hicieron al ingeniero Abbott, que es un ingeniero estructuralista y de los más conocidos en la República Dominicana. No hay tantos estructuralistas, señores, y de experiencia menos. Y él confirmó algo, que independiente de todo y de los fallos de origen que tiene la estructura, a él le sorprendió que colapsara. Oye esto, a él le sorprendió que colapsara, lo cual refuerza lo que tú dices de que fue una evidente falta de mantenimiento en la obra. Eso a mí, eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, a él, que fue de los que en ese entonces, en 1999, denunció la falla de la obra junto con el CODI, el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, que fallar, que colapsara, él no esperaba eso. Entonces, evidencia, como bien dices, una falta de mantenimiento y coño, de esos últimos 24 años, este gobierno tiene tres y pico. O sea, a usted se le pega eso. y de ciertos comunicadores que son, que están adheridos al gobierno, están hablando ya de, vamos a dejar eso así, vamos a seguir para adelante y vamos a asistir la gente. No, no, no podemos dejar eso así, porque el mismo sábado, en el comunicado del ministro de Obras Públicas, él, él estaba diciendo que es una falla de origen y que ese es el problema. Y el tema es que todos estos comunicadores que ha mencionado Mario Herrera, tienen la misma narrativa que el ministro de Obras Públicas. Entonces, yo te pregunto, José Maracayo, ¿quién podrá defendernos? Porque estos comunicadores eran independientes y hace cuatro años tenían el beneplácito de la gente, de la gente que estaba harta de la corrupción, que tenía el PLD. No era así. Ellos no canalizaron eso. Y entonces, ahora, ¿qué podemos hacer en estos tiempos donde no está pasando nada y este partido lo está haciendo todo bien en el gobierno? Yo lo que no entiendo es cómo el gobierno puede lanzar una línea narrativa de culpar al gobierno de hace 20 años porque lo que lo que están diciendo es que ellos tenían la información y que no hicieron nada. Porque si en el 99 tenían la información de que esto tenía vicio de construcción y en el 2000 tuvieron cuatro años de gobierno y no corrigieron eso y ahora ya van por tres años de gobierno y tampoco lo corrigen y pasan las desgracias, los muertos les caen a este gobierno, pues entonces deben asumir su responsabilidad. Y lo mínimo que puede hacer el presidente de la república es destituir al ministro de obras públicas que cuando llegó allí debió tener la información de que esa construcción estaba en riesgo de desplomarse. entonces lo mínimo que puede hacer el presidente de la república es destituir al ministro de obras públicas. Y otra cosa, señores, noviembre, noviembre siempre nos ha avisado. Fíjate que la construcción esta del paso del desnivel fue inaugurado, fue entregado en el 99, a principio, abril 99 e inmediatamente el primer noviembre del noviembre, cuando llegó noviembre del 99 que cayeron las lluvias, ahí fue cuando empezaron a ceder algunas losetas de esto. Fíjate, noviembre, o sea, noviembre. El año pasado fue noviembre también, este año noviembre y entonces las autoridades en Belén, ni hacen campaña de prevención. Olga, Noel. Todos en noviembre. No, noviembre. No, pero que ha pasado por ahí y por qué no se cayeron. O sea, la pregunta es, ¿no cayó agua? No cayó bastante agua en Olga y en Norte en esos mismos túneles que se inundaron y tú te acuerdas que se inundaron y de una vez que hicieron las autoridades, bueno, por lo menos no crucen por ahí. Si tú tienes la denuncia ahora y pasa lo mismo y se inunda, por lo menos cierren el... O sea, yo quiero, yo quisiera imaginarme, ¿no? El ministro de línea de Ascensión, la alcaldesa Carolina Mejía, y ellos están en su oficina para no decir que están en su casa y están ellos cayendo agua y le llegan los tweets y los posts y los informes. La alcaldesa, mire, la gente está hablando mucho de que el túnel aparece, está llenando de agua que se puede caer. Se lo habían denunciado en un agujero por abajo unas grietas y se ve como una cascada, esa agua va a pasar y no va a pasar nada. Que sigan cruzando por ahí. O sea, ¿cuál? Porque en el sentido como más básico del incompetente, más incompetente, bueno, un chisme menos incompetente que del INE, supongo yo, le llega una información así y tú por lo menos ese coño, espérate, al entrar, a la me, miren, vamos a cerrar el paso a desnivel en la 27, que ahí está cayendo un chavo y un muro por si acaso. No importa que sea el mutapón, que sea el mutapón todos los días. Cierren eso, así no ven trabajando y de bien esa vaina la gente. Y ya, estuvieran vivas esas personas. Si usted por lo menos sabe que no le interesó darle mantenimiento, que no dio el mantenimiento. Por eso yo decía y lo puse en un poco y dije, coño, yo me resisto a creer que esta vaina fue a propósito. No dañarlo, sino dejar que esta lluvia que la lluvia hiciera y hiciera daños materiales. Claro, vamos a dejar que el agua se vaya por donde sea, no vamos a poder venir nada para que la gente se meta con los carros y para que se dañen muchos carros y se dañen muchas paredes y muchos espacios públicos para nosotros justificar un decreto como ya salió de excepción ahora que estamos a tres meses de elecciones. Entonces, uno siente, yo no quisiera politizarlo, ¿verdad? Y me disculpan los que se sientan ofendidos por eso. Yo vi a algunos candidatos diciendo, no, no vamos a politizarlo porque vamos a estar del lado de la familia dominicana, coño, pero son ellos que son candidatos, yo no soy candidato a nada. Yo no soy candidato a nada, yo no soy candidato a nada, y decir eso de que no se puede politizar algo es un método de chantaje y que proviene y que proviene de el más politizado de los sectores que es la antipolítica que se cree que no está politizada. Claro. Con eso hay que tener mucho cuidado. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, activar campanita y todo eso. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!